Bienvenidos amigos a Rocky Telecuenta de Comunícate Mejor Si, a estas alturas de la vida, primero de noviembre y primer video del mes Para todos ustedes, y hemos titulado este video, dólar a 5 mil y pan a 200 Cortina de humo, para restar la importancia al encuentro entre Petro y Maduro Si señor Eso es una canción que se llama Panadera Porque vamos a hablar de panes hoy, de todas las clases de panes que hay en este país Porque según esto va a volverse una locura dentro de poco Y el pan va a subir de precio exorbitantemente Pero eso es lo que vamos a hablar de la mano del dólar Que sigue subiendo según los uribistas Entonces mis queridos amigos, si no te querés perder este video del dólar y el pan ¿A qué se refiere todo esto? Sí, así como fabrican y divulga las cortinas de humo y las antinoticias los uribistas Para tapar lo realmente importante Hoy les vamos a mostrar esto Cómo están a la casa de los errores, los lapsus del gobierno del Gustavo Petro Y también están pendientes de lo destacable Para taparlo, así como hoy, a punta de dólar y de pan Pero para que ustedes vean todo esto, les informo que mejor Si les gusta el tema del video, denle manito arriba Y suscríbete a mi canal, activando la campana Donde dice todas las notificaciones para que te lleguen mis videos de forma puntual Esto han sido los titulares hoy Que el pan está de un alto precio Que en 24 meses no sé qué cosas Adiós al pan de 200 Bueno, y esa vaina de dónde la sacaron Si el pan de 200 ya hace rato pasó por aquí Sí, eso es como el dicho Agua que no te vi, Cate pasó por aquí ¿Cierto? Agua Cate Y el pan de 200 es historia en este país Desde hace 200 años, por decir algo Mejor dicho, desde que Duque era presidente Ya no supimos más lo que era el pan de 200 De dónde saca revistas se van a este titular Tan bizarro y tan atrevido Y después sale diciendo que según la directora O la ejecutiva de ADEPAN En 24 meses tendremos un pan más o menos en 800 pesos Oye, se está adelantando al futuro, ¿ah? Esto no es para que se estén adelantando al futuro Diciendo que dentro de 8 meses el pan va a costar tanto Por supuesto que todo subirá de precio Y en 2 años, claro, por supuesto Oye, en 2 años la gasolina va a estar más cara La pantaleta que tú te pones para comprarte Y tu marido te vea la misma de siempre El pantaloncillo ese de tanga nariguera va a estar más caro Todo va a subir Entonces de dónde saca esta señora de ADEPAN Que dentro de 24 meses el pan va a estar a 800 Pues por supuesto que va a estar 800 Ahora se metieron a brujas en estos últimos días Que estaban de Halloween Pero el presidente Petro viendo esos titulares Y esta encaminada violenta que le metió la oposición Por medio de sus medios de comunicación Como lo es Semana, por supuesto Y Caracol y RCN salió al paso Y mire lo que les dijo nuestro presidente La oposición interna Y entonces también eleva los alimentos Leía en un artículo esta mañana en Twitter De algún periódico de ayer Que ¿Cómo se nos ocurre poner la reforma tributaria Si se va a elevar el precio del pan? Una manera bastante triste de manipular la opinión pública Porque el dueño del medio es al cual le vamos a cobrar Por los impuestos Y entonces por su, digamos, falta de solidaridad Con la nación en un momento de crisis Para disminuir el déficit fiscal No debería intentar mover la población Con algo tan vital como su necesidad de suplir el hambre A ver si sale a las calles a destruir la reforma tributaria Que no le va a poner impuestos al pueblo Sino al dueño del medio Porque establece una mentira ¿Quién dijo que el precio del pan sube Por la reforma tributaria? Oigan, sube Porque la materia prima fundamental para hacer el pan Se llama harina de trigo Y aquí decidieron no sembrar harina de trigo Por lo menos en barrio En el barrio más humilde Podría estar alrededor entre 300, 400 pesos Pero a 200, eso es meras mentiras O si no, pregúntenle a un caleño en cómo está el pan cacho Allá no se llama croissant, ¿ah? En Cali le dicen es pan cacho El pan cacho no baja de 400 pesos, ¿ah? De dónde saca revista semana que el pan de 200 se va a vender en 800 Si el pan, el más barato en la panadería está en 300, 400 y hasta 500 pesos En un extrato 2, 3 Porque el más barato que usted puede conseguir Y lleno de aire Es a 300 pesos como este Como el roscón Bueno, el rosquén le gusta mucho es a Polo Polo, ¿no? El roscón le fascina a Polo Polo Le encanta el roscón Y nada más Porque el resto no le gusta ni la panocha Ni esas cosas le gustan a Polo Polo Ni nada de esa clase de pan A él le gusta es el roscón Y el salchichón de hoyito El salchichón por suano Eso sí, la gente en Cali va a tener problemas con el pan de bono, ¿ah? Porque es que a ella sí les gusta comer pan Pero pan con Coca-Cola, ¿ah? Ojo con eso Y así se pasó toda la mañana Trinándolo el uribismo en contra del famoso alza del pan Que los colombianos van a poder comer pan Que es la base de la economía Yo les voy a responder una pregunta, mis queridos amigos El trigo fue importado El trigo no pertenece al continente americano Lo nuestro es el maíz Y si va a subir el trigo Pues comamos arepas, ¿verdad? Hagamos bollito limpio, envueltico Limpio con queso de coco, de mazorca o de otra cosa Hagamos arepas asadas, fritas, arepas de huevo Oiga, tiene que ser siempre el pan La comida de los flojos Llega a la tienda, a la panadería Ahí dame 2.000, 3.000, 4.000 de pan de 400 pesos Y ya, pum, pum, pim, pim, para la calle Oye, cocinen Hagan patacón con queso, yuca sancochá O aquí en Bogotá, que no se consigue El callelle bacano del Magdaleno O la zona bananera Señoras y señores, ya está bueno Y inmediatamente tenía que mencionar Algo sobre el pan El hombre este que no le gusta la panocha Sino el roscón Y el salchichón porzuano El salchichón portuano El salchichón de hoyito Le fascina a este Y este salió a trinar diciendo Petro dice que a quienes le subirán los impuestos A los productores No al pan como tal Y es que es una falta de solidaridad De los productores subir a los precios A los consumidores finales No sé si reír o llorar Se avecina la fijación de precios Bienvenidos a Venezuela Este polo polo Sí, que le gusta Vuelvo y repito Se ve que le encanta Es el salchichón porzuano El salchichón portuano O el salchichón de hoyito Y de panes Pues el roscón Ese es el que le fascina a él Porque a él no le gusta Ningún clase de pan Y mucho menos la panocha Esa no creo que le guste a él Y entonces este Tenía que salir ya a criticar a Petro Que en estos momentos Mis queridos amigos Ya aclaró el tema del pan Me gusta el pan de Teresa Porque tiene buen galiño Lleva huevo, mantequilla Lo comen hasta lo Y las únicas personas Que están pensando Que hay panes de 200 en Colombia Son estas dos ¿Será que a ellas el pan O las panochas de ellas Las consiguen O las tienen a ese precio? No sé Porque de verdad De verdad Que estas panochas Si son a 200 No jodas Salen caras Te digo Y de ese precio no existen Ni regaladas Se las quieren comer A esas panochas de 200 Que dicen estas hijueputas Que están aquí Que definitivamente Para enlodar a Gustavo Petro Para tapar una noticia importante Que es Lo que está pasando en este momento Que es la visita De nuestro presidente En Venezuela Están pero eléctricas Mejor dicho Están panochudas Pan, pan, panadero 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 Sí, la noticia es que Petro está en Caracas Allá entrevistándose Con el presidente Nicolás Maduro Sí, ya él lo dijo Él estaba cantando Hasta ayer Estaba cantando esta canción Gustavo Petro Yo sé que pronto Volveré a ver Tus voltañas Caracas Sí Y ya está Ya entrevistándose Con el presidente Maduro Y aquí Como esta noticia Es lo importante Y es lo que debe llamar la atención Se han enfocado En el temita De la alza del pan Que es mentira Sí Que es mentira Por la reforma Porque si sube de precios Por los insumos Que vienen de afuera Ya Petro Nuestro presidente Lo aclaró Gustavo Petro lo dijo La harina de trigo Es el insumo principal Y eso viene del exterior Porque aquí ya lo cultivan Y esta es la noticia Que está en Venezuela Diciendo en este momento Caracas, Caracas Cómo me gusta esta ciudad Pero qué lindas muchachas Y así como cogieron el pan La panocha El roscón Y demás Para hacer y deshacer Con esa vaina Le cuento que Hay que visitar Hay que volver Al túnel del tiempo Miren El túnel del tiempo Nos dice Sí Nos dice que hace Menos de tres meses Pasó esto Alguien viajó en el tiempo Luego de conocer Los resultados electorales Y la elección De Gustavo Petro Como nuevo presidente ¿Recuerdan ese día? ¿Recuerdan esta Protagonista De la noticia De este momento? Protagonista de este video ¿La recuerdan? Sí, María Andrea Nieto La del tal control De La del tal control De Revista Semana Otra, otra, otra Cómplice de Vicky Dávila Que está apoyando Usando el tema del pan Diciendo que el pan De a 200 Será el de ella Que es el de 200 Porque de verdad Eso no existe Esa es María Andrea Nieto Recuerdenlo El día de las elecciones Cuando dijo Semejante barbaridad El dólar se cotiza En casas de cambio En aeropuertos A 5 mil pesos Sí Eso lo dijo El día de las elecciones Pero hoy Siguen diciendo eso No ha pasado el tiempo Todo se detuvo O ella viajó al futuro Y llevó la información Porque según ellos Hoy El dólar está A 5 mil A 5 mil Estamos viendo otros picos Denuncian Luego de conocer Los resultados electorales Y la elección De Gustavo Petro Eso, eso es Dicen que el dólar A 5 mil Y eso de verdad Es la paración Más grande 5 mil pesos Se asumió Mil y pico Ahí está 5 mil pesos Eso nunca había pasado A mil pesos Ese tiene la Automáticamente 5 mil 5 mil 5 mil Sí Dicen ellas Que están a 5 mil Estas Que están abanderando El tema Del desprestigio Del gobierno Nacional Ellos dicen eso Y por ahí De largo Se pegan todos Estubrivistas Para hablar Cháchara Y seguir con el tema Y meterse en las redes sociales Y salir con unos trinos Realmente Esos obligantes Como el que salió Protagonizando Ese que vieron allí El hombre que no le gusta La panocha Si no El roscón Ese señor Salió Tiene que salir Con semejante locura De decir eso Con lo que salió Petro y Francia Son una máquina De producir miseria La reacción de Miguel Polo Luego de que el dólar Llegara a 5 mil Vea Le voy a decir la verdad Ese de dólar a 5 mil Hemos buscado En algunas fuentes De divisas Fx Converter Western Union Y no está A ese valor Yo no sé Donde saca esta gente Que el dólar Está por encima De los 5 mil Y si así fuera Señores periodistas Como lo dice La Felipe Zuleteta La Zuleteta Ese es Yera Zuleta Yera Felipe El primo De Vargas Lleras El que está En la W Radio Trabajando con el Ex primer cuñado De la nación Este periodista Dice también Dólar a 5 mil No tiene antecedentes Y va a estar A 10 mil Pedazo de perro Y Vanessa Y Vanessa La Torre No dice nada Pero salió Con un escueto 5 0 0 5 Ay Dios Y también William Calderón De la FM Este regalado Que anda Chupándole Las patas Y la suela Del talón A Luis Carlos Cabeza de Plevedad Vélez Sí Al hijo De Carlos Antonio Cabeza de Grande Ese El cual Calderón Que trabaja allí En la FM También salió Con su charada Diciendo Dólar alcanza Un máximo De 5 mil 5 Ay ya vea Y no podía faltar Ella La conchona La chochona La de la panocha De 200 Según ella Fue la del pan De 200 Vicky Dávila Urgente El dólar Llegó a los 5 mil Los temores Hicieron realidad Temor de qué Pedazo de loca Que los temores Hicieron realidad Que esta Iba a llegar A 10 mil De tanta pendejada No podía faltar La gallinazo Valencia Con el dólar A 5 mil El gobierno Debe anunciar Ya y con certeza Que levanta La prohibición De exploración Y eso se dijo Que van a seguir Con la hueonada Que tanto protesta Que tanto repite Lo mismo esta Vea La tal Margarita Restrepo Una señora Que está Viviendo en la edad media Estoy en shock Cada día El peso Pierde más fuerza Ante el dólar Cada día Los colombianos Somos más pobres Lárgate Hijo de puta Y así Han trinado Toda la mañana Enrique Gómez Y una cantidad De catreijueperras Del uribismo Como el Miguel Uribe Turbay También Y yo les muestro Todo esto Porque ustedes No tienen twitter Y el que lo tenga Pues entre y mirelo Directamente Y se darán cuenta Que perros Sarnosos Como este De Juan Manuel Galán Que trabajó Con la mafia Que mató a su papá Que siempre le da al lado A la mafia Que mató a su padre También anda hablando Mierda Que hoy precisamente El día que se encontró Petro con Nicolás Maduro El dólar llegó a 5 mil Oiga Si estaba en 4 mil 780 4 mil 920 4 mil Por 20 pesos Eso no interesa 5 mil O 6 mil O 10 mil Es la misma vaina Porque esto es una tendencia mundial Y no venga a meterle El dedo en la boca Uno Porque esto es el costo De la vida Mundial Hay el costo De la vida Y el peso Te va Bueno Ahí está Esos son los protagonistas De las antinoticias Para tapar Lo importante Que Petro está En Venezuela Arreglando temas cruciales Para las relaciones Bilaterales Entre el vecino país Y nosotros Para que se acabe La inseguridad en la frontera Para acabar el cuentico Del tren de Aragua Para acabar el cuentico Del narcotráfico Lo de las trochas Sí El contrabando En las trochas Todas estas cosas feas Nefastas Que suceden en la frontera Sí Trato de personas Prostitución Violaciones Asesinatos También estamos mirando A ver si se soluciona El tema De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Como Petro logre Que Maduro se integre A esto Señoras y señores Será el batazo Que estaba esperando El tío San Para que Petro sea El mediador En toda Latinoamérica En este bloque De izquierda Que está Más contento Que nunca Con la elección De Lula Y que hace ver Que la gente Ya no cree En estos tipos De periodistas Que se inventan Estas noticias Y que trabajan Para la ultraderecha Yo soy Rocky Rodríguez Mis queridos amigos Y como dijo Por ahí Mi querido amigo Quilito Méndez ¿Sabe cómo lo dijo Mi querido amigo Quilito Méndez? Buenas señoras y señores Esto se acabó Así que nos vemos Nos vemos Espero que les guste el video Compártanlo entre sus amigos Y contactos Y en redes sociales Whatsapp Grupos y demás Chao Digo Digo